Para poder estar con ustedes en este miércoles mitad de semana, me encuentro lista para presentarle las condiciones que se esperan para la jornada de mañana jueves, para que planee muy bien sus actividades. Arrancamos con Guadalajara de entrada, se despeja la posibilidad de lluvia para el día de mañana, predomina un día parcialmente soleado, estará caluroso durante el día, templado por la noche aún así, no olvide que es pronóstico y hay constantes cambios. El valor máximo que estaremos alcanzando será de 29 grados y la mínima de 17 en Lagos de Moreno, el día de mañana se espera un cielo parcialmente nublado, a partir de mediodía registra probabilidad de lluvia aislada a moderada, la mínima es de 13, llegando por la tarde a los 30 grados máxima. En Chapala se espera precipitación de un 70% de lluvia ligera en el transcurso de la tarde, la mínima es de 15, llegando a los 26 grados. Bueno, las mismas condiciones de probabilidad de lluvia para Ciudad Guzmán, para que salga bien preparado a sus actividades, la mínima es de 16, de igual manera, llegando a los 26 grados máxima. Nos vamos a la zona costera, Puerto Vallarta se mantiene en un día parcialmente soleado, con nubosidad dispersa, registra lluvia intermitente en el transcurso de la tarde, la mínima es de 24, llegando arriba de los 30 grados máxima. La puesta del sol para nuestro bello puerto será a las 20 horas con 38 minutos. Persiste el calorcito en Colima, prevalecen las temperaturas en una máxima de 32 grados y la mínima será de 20, se espera un día soleado y caluroso, así que no olvide protegerse de los rayos del sol. Tepic se mantiene en un ambiente templado, con nubes dispersa, la mínima es de 18 y la máxima oscilan en los 29 grados máxima. Nos vamos hasta Aguascalientes, se coloca en un día cálido, con cielo despejado, por lo cual será un día completamente soleado, rico para disfrutar con los amigos y con la familia. La mínima es de 13 y la máxima será de 30 grados máxima. No me despido sin antes recordarles no tirar basura, ya que esto provoca que se tapen las coladeras y cause inundaciones. Ojo, aún así no se debe tirar basura. Hasta aquí mi pronóstico del tiempo, que siga disfrutando de esta noche.